aquí tengo una taza de arroz que lo deje remojando toda la noche con dos tazas de agua y una varita de canela y al día siguiente lo vamos a poner en el vaso de la licuadora junto con una lata de leche evaporada una lata de leche condensada y una cucharadita de vainilla y llevaremos a licuar por dos minutos y ya que está licuada la vamos a pasar por un colador voy a agregar un poquito de agua al vaso de la licuadora para limpiarlo en total agregue un litro y medio de agua aquí estoy pasando mi mezcla a una jarra para poder agregar el resto del agua y revolver muy bien y ya por último agregamos hielo al gusto y servimos y este ha sido el resultado final de esta rica agua de horchata muchas gracias por ver este vídeo yo los espero en el próximo bye y y y y y y y y